Jorge es psicólogo y a sus 65 años sigue estudiando. Este lunes se graduó del cuarto diplomado de Gerontología Social, es decir, la ciencia que estudia el estilo de vida del ser humano más allá de su productividad o capacidades. Jorge asegura que estos conocimientos le servirán para hacer valer sus derechos como adulto mayor. Pero un adulto mayor no tiene ningún trato especial, por ejemplo en la sacada de los medicamentos o en las consultas a nivel del Seguro Social, Hospital Rosales y demás instituciones de salud. Mayra Giseth Maldonado Velásquez. Este tema también apasiona a algunos jóvenes como Mayra Maldonado. A sus 26 años es fisioterapista y asegura que trabajar con los adultos mayores es gratificante. Tenía una señora que en silla de ruedas con fractura de cadera, 99 años de edad, y empezamos con la terapia poco a poco, ¿verdad? Y la señora después salió caminando ya con andadera. Entonces, ver ese logro a su edad fue muy bonito y muy enriquecedor. Ella, al igual que Jorge, recibió su diploma y asegura que ahora tiene mejores herramientas para atender a sus pacientes. Para las autoridades de la Secretaría de Inclusión Social, con este tipo de programa se busca que los adultos mayores reciban calidad de vida. Principalmente el tema de derechos de adultos mayores desde todas las aristas, desde salud, desde educación, desde trabajo, y también el tema de prevención y maltrato al adulto mayor, y también el tema de cómo se maneja comunicacionalmente y qué imagen presentamos respecto a los adultos mayores. Estamos de formar más profesionales para poder dar un atendimiento más calificado a los adultos mayores en El Salvador. Ahora estos profesionales tienen herramientas para ofrecerle una mejor calidad de vida a los adultos mayores, pero la sociedad en su conjunto aún tiene grandes retos por superar para evitar la discriminación de este sector. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.